En plena época electoral, algunos senadores y líderes políticos salen a defender el patrimonio de los Vallecaucanos, llamado Hospital Universitario del Valle, cuando los sindicatos llevan cuatro años denunciando públicamente la crisis administrativa al interior del HV. El hospital es el más importante del suroccidente de Colombia, cumple doble función, la de proteger la vida y la de formar talento humano. Y después de 60 años de funcionamiento nos encontramos con el banco de sangre cerrado, con las unidades de cuidado intensivo cerrado, con el servicio de urgencia cerrado. Eso es negligente y doloroso y por eso la fiscalía debe evaluar e investigar por qué se está comprando más caro, por qué tienen más talento humano del que necesitan, por qué tienen procesos de facturación negligentes, por qué entregan a terceros los más importantes servicios del HV. Entre tanto, los candidatos a la Alcaldía de Santiago de Cali dicen que evitarán a toda consta el cierre del Hospital Departamental Evaristo García, que además atiende población de Buenaventura y otros municipios de esta región. El HV definitivamente es un hospital que ahora en campaña mucha gente denuncia lo que está pasando, pero es un problema administrativo, es un problema de donde el hospital se ha tomado como la caja de menor de muchos actores políticos que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. ¿En dónde se ve reflejado eso? Pues en la situación actual que está viviendo el hospital. El hospital universitario ha tenido grandes problemas porque hoy en día está a punto de cerrarse. Como alcalde de Cali no vamos a permitir que cierren el hospital departamental. Tenemos que hacer una alianza con el próximo gobernador o la próxima gobernadora para que el hospital departamental no lo cierren y que muchos hospitales que hoy están en la zona urbana de Cali no les pase lo mismo. En el caso del hospital departamental son 100 mil millones de pesos que le está debiendo Caprecom. Hay que mejorar los procedimientos administrativos, hay que mejorar los procedimientos de facturación, los procedimientos de cobro, los procedimientos de inventario. Pero he dicho que como alcalde de la ciudad, dada la importancia del hospital departamental cada año, voy a presupuestar una partida de apoyo al hospital. Sumarme al reclamo de los trabajadores del hospital universitario que dicen, oiga, los recursos que dijo la bancada parlamentaria que nos traían, también nos los sustrajeron, también fueron secuestrados, están embargados. De modo que no hay solución. Que se produzcan las soluciones inmediatas e instancias del gobierno nacional, necesario, pero también de la depuración del manejo de la cosa pública, particularmente en el hospital universitario del Valle. Si yo soy elegido alcalde de Cali, voy a procurar hacer convenios con el gobierno departamental, con el director o directora del hospital departamental, sobre población atendida en Cali, y que eso permita también contribuir, evitar la crisis financiera que está viviendo el hospital universitario del Valle.